Muy bien, continuando entonces con el ejercicio en RAM, estábamos ya colocando las condiciones de extremo de cada una de las barras, y a continuación, continuando entonces ya está propuesto el esquema estructural en cuanto a las condiciones de extremo de las barras, y ahora a continuación nos queda colocar secciones y material, primeramente voy a elegir esta columna, de esta manera, y también a la viga, entonces con shift, estos elementos tienen que ser de madera, y la sección que le vamos a dar se la encuentra aquí, en secciones, se habilita automáticamente un menú, ya, este menú entonces me permite buscar aquí los materiales con sus secciones, por ejemplo aquí, S4S, que quiere decir una madera cerrada en sus cuatro lados, entonces doy opción ahí, y se me habilita una tabla de perfiles, o ítems, en este caso lo vamos a trabajar con un perfil de madera de 6x6, esto está en pulgada, ya, entonces si yo doy clic aquí encima del perfil, y habilito con esta pestaña aquí, de flechita, se van a adicionar automáticamente a esos elementos, la sección que yo elegí aquí en esta tabla, para material de madera, y ahora también voy a agregar el material con sus características mecánicas, entonces voy a material, que es en este icono acá, y voy a buscar Dimension Lumber, y voy a escoger esta madera de Alaska, o cedro de Alaska, y voy a habilitar con esta flechita, automáticamente ya se coloca el material para todos esos elementos, muy bien, entonces ya hemos designado la sección y el material para los elementos de madera, a continuación entonces voy a escoger, esa barrita que es el tensor de acero, y voy a venirme nuevamente a las secciones, dentro de las secciones podemos encontrar aquí también, las tablas de las secciones, de las cuales yo voy a escoger esta de acá, que dice, RND bar, ya, entonces esta barrita es de acero, y vamos a darle una dimensión de un cuarto, a ver, un cuarto de pulgada, que equivale un cuarto de pulgada, a 0.8, ¿no? 0.8 si no me equivoco, a ver, 6, ya, casi 7, 7 milímetros, entonces voy a escoger el de un cuarto, y la voy a asignar para esa barrita, y a continuación ya nos sale el perfil que he escogido para esa barra, y voy a seleccionar el material, para poder asignar las propiedades mecánicas de ese material, entonces voy a escoger aquí el acero, y el acero A36, ¿no? que hace referencia a un acero de 2.530 kiloponts por centímetros cuadrados, esta unidad está en libras sobre pulgadas al cuadrado, entonces hay que transformar, ¿no? En este caso lo vamos a colocar directamente, ustedes pueden transformarle a esa unidad, y va a dar 2.530, tensión de fluencia al acero, ¿no? Entonces ahí están colocadas las secciones y los materiales, para visualizar un poco cómo está nuestra estructura, voy a View, y le voy a Rendering, para ver si es que ya está establecido las secciones y los materiales, y de esa manera, fíjense que a veces se pierde el perfil que es delgado, entonces yo puedo ubicarlo girando un poco con clic derecho, fíjense, ahí se visualiza, debido a que la sección transversal de ese elemento es mucho menor con respecto a las secciones y las dimensiones que tiene la estructura en su conjunto, por eso es que sale muy chico, es un dibujo a escala, ¿no? Ahí está entonces el esquema ya con todas las restricciones en cuanto a vínculos y en cuanto a los materiales que se está ocupando. Y ahora lo que falta es colocar las cargas, ¿no? Y para las cargas entonces voy a activar nuevamente mi vista 2D con el eje X y Y frontal, ahí, voy a desactivar el renderizado y puedo visualizar las barras. La carga viene aquí en medio de esta barra, ¿no? Y su valor, aquí está, me voy a ayudar con esta diapositiva, ahí está, 500, ¿no? 500 que resulta de multiplicar 400 por 1,25. Pero además de eso, fíjense que en cuanto a carga se refiere, también hay que colocar las cargas muertas, ¿no es cierto? Y esta carga muerta hemos dicho que es el peso propio de la estructura. ¿Cómo habilito entonces esta carga muerta? Primeramente, selecciono toda la estructura. A continuación, aquí abajo, hay una pestaña que me indica las hipótesis de carga que se están manejando en ese momento. Y como pueden ver, está Dead Load, carga muerta. Para poder habilitar la carga muerta de estos elementos que ya están con sus propiedades mecánicas y también con las propiedades físicas, que sería la densidad, vengo aquí a Generar. En esta pestaña, entonces, automáticamente yo puedo generar ese peso propio de los elementos que ya están colocados ahí. Con esta opción, voy a darle un clic y automáticamente aquí se habilita un valor de menos 1, que es el multiplicador de esas cargas que se generan. Y obviamente es negativo porque va en sentido contrario al eje positivo Y. Es decir, si Y es hacia arriba, entonces las cargas van hacia abajo, debido a la gravedad también. Por lo tanto, como ya he generado mi carga muerta, a continuación voy a generar mi carga viva, pero no tengo la pestaña habilitada para poder generar esa carga viva. ¿Qué es lo que hago entonces? Entonces voy a Home y la creo. Voy a crear esa carga viva con este ícono de acá. Esta opción me permite añadir carga. Voy a darle clic y fíjense que me salen las pestañas de los casos de carga que se pueden presentar o hipótesis de carga. A continuación, en esta casilla voy a colocarle LL, que vendría a ser Live Load, una carga viva, debido a que es dinámica. Y aquí voy a colocarle carga viva. Muy bien, ahí está. La categoría, entonces, ya hemos visto que es carga viva. Entonces, doy doble clic, se me habilita aquí una pestaña y busco la simbología LL. ¿No es cierto? Cuidado que se confundan con LLR. Esta es una carga viva para cubierta. Este, sin embargo, es una carga viva genérica. Ya, entonces aquí es LL. Y automáticamente, fíjense que ya está generada esa hipótesis de carga. Y voy a darle a aceptar. Ok. ¿No? Ahí está. Y si puedo observar en mi pestaña de hipótesis de carga, aquí se acaba de habilitar la carga viva. Así como hay carga muerta, también hay carga viva. Y la carga viva va a ser esa carguita que habíamos determinado aquí. 500 kiloponts y en medio, ¿no? Aquí como indica en la figura. Voy a venirme a la barrita. Bueno, esta es la barra, ¿no? Esa es la barra. Pero veamos cómo se puede insertar carga en medio de una barra a determinadas distancias. Estoy en Members. Y todos estos íconos de aquí abajo, el ícono que tiene una flechita en rojo es el que me permite insertar cargas en esos miembros. Voy a dar clic. Y automáticamente también me sale un menú de cargas donde pueden ser distribuidas, perpendiculares a los ejes, trapezoidales, irregulares, ¿no? No me interesan estas de aquí porque no son cargas puntuales. Vengo aquí al tipo de carga y veo que hay una carga concentrada, ¿no? Entonces doy clic ahí y voy a escoger esta de aquí, ¿no? Point Load on Members. Entonces voy a escoger esa opción. Y fíjense que según el eje local que tenga esta barra, el primer nudo inicial es J y el final es K, ¿no? Como también puedo ver si es que esta barrita está en esta dirección con los ejes locales. Aquí en View habilito los ejes locales. Fíjense que el sentido del eje local 1 que está en azul va desde este nudo inicial hasta este nudo final. Es decir, mis distancias que yo coloque van a estar desde este nudo en esta dirección debido a los ejes locales de la barra. Entonces, en esta dirección se van a contabilizar las distancias que yo coloque. por eso entonces es bueno ver si es que nuestra barrita está con los ejes locales en sus direcciones correctas. Entonces selecciono esta barra y voy a colocar carga. Esa carga se encuentra en medio y tiene un valor de 500 que sería en toneladas 0.5 y la distancia a la que se encuentra en metros es 1.5. Entonces voy a darle OK y automáticamente se me ha habilitado esa carga. Ahí está. Para visualizarla me voy aquí a Loads y voy a darle Show Values. Ahí está. Ya está la carga colocada en la hipótesis de carga viva. ¿Ya? Entonces fíjense que ya tengo todo el esquema bien estructurado con la carga y voy a darle Analizar. Entonces voy a analizar aquí y esperamos a que nuestro análisis sea completado satisfactoriamente. Si hay algún problema con el con el esquema estructural nos lo va a decir aquí. ¿No? Por ejemplo aquí dice Inestabilidad local cerca del nudo 4. O sea este nudo acá tiene una inestabilidad debido a que puede sufrir pandeo quizás por esfuerzo de compresión alto y puede que se desplace ¿No? De una forma que genere momentos torsores o esfuerzos que no correspondan a nuestra estructura. Pero de momento es solamente una advertencia y no va no va a ocurrir ese error debido a que nuestra carga es netamente vertical. Entonces ya tenemos nuestro esquema y ya vemos que analizándolo no tiene ningún problema. Entonces a continuación voy a hacer la habilitación de las normas. Voy a generar las normas para cada uno de los materiales. Y es aquí donde entra este archivo que es de RAM Elements. aquí esta carpeta yo se las voy a pasar estas normas en RAM se las inserta en el programa ¿Ya? Aquí está. Estos son archivos de normas que les voy a hacer llegar. Ahí están. Todas estas normas ya están insertadas en mi programa. No se ve nada Adrián. ¿No se ve? A ver. Ahora sí. Estas son las normas. Se visualiza, ¿no? No, no se ve. Ya. Ahora sí. Bueno, dicen que se congeló la pantalla. Ya. Terminando entonces aplicarlo el RAM seguramente me va me va a habilitar. Pero sí se puede visualizar el RAM ¿No es cierto? ¿No? Se visualiza el RAM ¿No es cierto? Sí, está. Ya. A ver. Voy a renderizar. ¿Se ve renderizado? Sí, se ve. Ya. Continuamos entonces con RAM. Al final ya les muestro las normas. Pero ya están instaladas aquí en mi programa en generador. aquí en el generador aquí en el generador me habilita todas las combinaciones de carga. Como no tenemos elementos de hormigón no es necesario habilitar estas normas así ya. Estas son las normas que me permiten el diseño de concreto armado. Fíjense. Design concreto. Todas me dicen esas. Tengo que buscar por ejemplo esta de la AISC que me dice diseño de acero. ¿No? Aquí igual también. El diseño de esfuerzo admisible también tiene el diseño de acero. Puedo habilitar si quiero esta de acá. La primera digamos ¿no? Ahí. Generar. Ahí se habilita una combinación de cargas para el acero. Le doy OK. OK nuevamente. Le vamos a dar Yes. Y vamos a seguir generando ¿ya? Esa del acero también quiero el diseño por los esfuerzos y resistencias últimas. ¿No? Aquí hay esa norma y también la voy a habilitar. Fíjense que los factores de mayoración son mayores que los de la anterior combinación. Es porque ahora se diseña por las resistencias últimas del material. ¿No? Entonces le doy OK. Y así como también es generado para el acero puedo generar para la madera. Y fíjense que estas de aquí son para la madera. Aquí está. Design Wood diseño de madera. Y tengo el diseño por esfuerzos admisibles que es este en el ASD o NDS y también tengo el diseño por carga y resistencias últimas. Entonces voy a habilitar ambos. Este de acá fíjense que el factor es 0.75 aquí. Y luego tengo estos otros que es por resistencia última que los voy a generar también. Ahí está. Y fíjense que los valores ahora son mayores. Entonces eso es en función a la norma. Le doy OK. Y al habilitar esas combinaciones de carga aquí en la pestaña de hipótesis también se generan esas combinaciones. Y tengo el diseño de acero que es DS Design Steel y DW que es Design Wood. por lo tanto ahora voy a analizar nuevamente este esquema estructural. Le voy a dar a analizar. Muy bien. No hay errores. Y vamos a ver que nuestro ejercicio desde ya nos bota algunos esfuerzos. Debido a la carga viva más la carga muerta por ejemplo perdón carga muerta más carga viva que es la pestaña que acabo de habilitar fíjense que se producen esfuerzos axiales con sus valores. Ahí está. Esos son los esfuerzos axiales. Cortes en el eje local 2 y momentos flexores en el eje 3 que son los que hemos calculado solamente que aquí varía un poco por la aproximación que se le da. Y fíjense que hay un momento torcer un poquito aquí en esta barra que no debería haber y eso es porque hay una inestabilidad. El programa no lo analiza como una estructura plana de momento. Pero podríamos nosotros colocarlo como si fuera una estructura plana. Le voy a enseñar. Entonces aquí me vengo a analizar y fíjense que aquí el modelo del dibujo que tenemos aquí dice que es una detección automática. Yo no quiero que sea automático. Yo quiero que sea un modelo en 2D. Ahí está. Ese es el modelo en 2D que yo quiero que analice. No quiero que lo analice como una estructura en 3D o que tenga alguna influencia en el otro eje que no tiene carga. Entonces por esa razón lo dejo así y analice. ¿Ya? Esto es un detalle solamente para que usted lo pueda manejar mejor el programa. Y ahí está. Ya no hay ¿no? Eso que teníamos como problema. Entonces ahí están los esfuerzos con sus valores también. Pero ahora lo que nos interesa es saber si es que las secciones que hemos colocado resisten estos esfuerzos. ¿No? Cada uno. Tenemos ahí también las reacciones, ¿no? Eso es una opción que nos permite el programa de las reacciones. Bueno. Esto ahorita no nos interesa mucho. Ya sabemos que esos son los esfuerzos y vamos a diseñar. Entonces voy a esta pestañita de aquí arriba. Le doy diseñar. Ahí están las normas que habíamos hecho énfasis ¿no? Sobre el diseño de carga y resistencia última para el caso de los aceros. Sí, está bien. está aquí. En el caso del concreto no me interesa puedo tiquear cualquiera. No tengo elementos de concreto pero sí de madera y la madera se diseña por el método de diseño de esfuerzos admisibles. ¿No? Entonces ahí está. Diseño y está diseñando el programa. Ahora ya completó el diseño dice que se han diseñado una una barra de acero y se han diseñado tres elementos de madera. O sea que todos los elementos que tenemos han sido diseñados. No ha quedado ninguno sin diseñar. ¿Y cómo voy a saber aquí si resisten? Me voy a status y fíjense que actualmente esta combinación de carga me diseña el elemento que está como tensor y dice que está ok. ¿No? Si yo me voy solamente a carga muerta por ejemplo no está diseñado a carga muerta. Si me voy a carga viva tampoco está diseñado a carga viva. Si voy aumentando estos diseños por ejemplo el de carga muerta para el tensor ahí si hay diseño también con carga viva dice que resiste en este caso también resiste y así puedo comprobar con cada una de las combinaciones en caso del acero dice que no hay ningún problema aquí hay uno este factor de mayoración es el mayor para todas esas combinaciones 1,2 para la carga muerta y 1,6 para la carga viva hay un 20% adicional para la carga muerta y un 60% adicional para la carga viva y es ahí donde se presenta ese error de dimensionamiento o de diseño y hay que cambiar ese elemento bueno ya sabemos que ese hay que cambiar ahora en cuanto a madera veamos debido a la carga muerta fíjense es aceptable los esfuerzos en cuanto a carga muerta más carga viva perdón este es de acero me voy aquí ahí está en cuanto a carga muerta más carga viva dice que no resiste fíjense no resiste si voy bajando un poco más aquí debido a la carga viva 0.75 fíjense que aquí está aplicada la carga viva y se le ha reducido un 25% entonces resiste pero sin embargo esta estructura vertical no resiste si voy más abajo a estos factores de combinación que son mayores no va a cumplir entonces también puedo ver para la combinación más más desfavorable en esta opción me permite ver la la desfavorable y ahí se ve ¿cuál es la más desfavorable? pues esta que se ve aquí ¿no? 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva para madera y para que yo pueda solucionar estos errores de dimensionamiento yo tengo que optimizar en este caso no fue necesario reducir la sección sino que tenemos que aumentar porque falla nuestro material entonces optimizo para todas estas combinaciones y le voy a dar ok fíjense que el programa automáticamente va buscando entre la serie de perfiles cuáles de esos resiste primero ya me votó para la madera dice que hay que cambiar el de 6 por 6 por uno de 4 por 10 por ejemplo de 4 pulgadas por 10 podría ser una opción en cuanto a la viga ¿no? en cuanto al tensor hay que cambiar esta barra de acero de un cuarto por una de 7 dieciséis y en cuanto a la columna tenemos que cambiar esta barra de 6 pulgadas por 6 a una de 3 a ver esta esta terminología no la entiendo pero vamos a ver de que se trata ahorita le vamos a dar ok una de las dimensiones es 12 y esto creo que es 3 medios ya 3 medios por 12 le voy a dar ok y vamos a cambiar ¿no? ahora sí fíjense que las secciones han cambiado me voy acá ahí está las barras verticales son de 3 medios por 12 y las de las de la viga son de 4 por 10 y la barra número 4 es de 7 dieciséis ya entonces ahí está vamos a investigar un poco de que se trata esa dimensión que nos botó de madera para que así ustedes también puedan ver donde es que se manipula estos datos que se ve de los perfiles ya me voy a home voy a secciones hemos visto que aquí es una sección de madera de 3 medios a ver si es que está ese valor acá aquí está ¿ves? aquí está este valor es de la misma sección que me botó para optimizar veamos de que se trata voy a editar aquí me voy al nombre de la sección aquí está 4 pulgadas y media por 11,5 11,25 pulgadas o sea es una columna de 4 pulgadas y media por 11,25 eso quiere decir esto acá ya bueno veamos cómo se ve esa estructura en 3D ahí está ahí está nuestra columna y nuestra viga esas son las secciones óptimas que me pueden resistir los esfuerzos y ahora así como se ha cambiado las dimensiones de la viga y de la columna es que se vuelve a recalcular mediante el análisis ya que las cargas han cambiado porque las secciones han aumentado entonces analizo ya no es necesario activar la combinación de carga y automáticamente diseño y bueno al diseñar vamos a ver directamente por la situación más desfavorable aquí le voy a dar 4D Controlling Combination ahí está la peor de las combinaciones es la misma que nos votó hace rato 1,2 de la carga muerta más 1,6 pero ahora con la sección que hemos optimizado nos sale todas las barras en verde eso quiere decir que aquí concluye nuestro diseño y obviamente ya a partir de aquí podemos hacer todos los análisis que corresponde a los documentos perdón los documentos que se presentan que creo que no los ha enlistado el ingeniero pero a partir de aquí ya pueden sacar capturas del procedimiento hasta este punto ¿no? entonces hasta aquí sería nuestro análisis en RAM voy a dejar de grabar para poder atender a su consulta que se presentan que se presentan